El día de ayer a las 23 horas tomamos conocimiento de un robo ocurrido en la avenida 9 de Julio, intersección calle El Ceibo, donde dos menores, una de 14 y otra de 12 años, fueron abordados por dos masculinos, quienes se transportaban en una motocicleta, aparentemente de 125 o 150 centímetros cúbicos, y una de las menores, al ver esto, salió a correr y la otra llevó la peor parte, donde forcejeó con el delincuente y la tomó del cuello y le sustrajo a cada una un teléfono celular, dándose posteriormente a la fuga. De esto hemos podido secuestrar una filmación que está circulando por los distintos medios periodísticos, donde se ve específicamente el hecho, y bueno, también se recepcionó la denuncia a la mamá de la víctima y la declaración a la niña. Muy entrada la noche, llama poderosamente la atención, bueno, que dos jóvenes, dos adolescentes, dos menores de edad, una de 14 y una de 12 años, a esa hora y por ese lugar. No, el hecho fue a las 20 horas, pero recién la madre comunicó lo sucedido en los distintos grupos de WhatsApp cerca de las 11 horas. Entonces es ahí donde nosotros pudimos tomar conocimiento del hecho. ¿Testigos? Y por el momento tenemos la filmación, esto está en etapa de investigación.